¿Cómo están todos? Mi nombre es Paola, es un gusto que me estén acompañando una vez más. Les agradezco también a los que recién se han suscrito a mi canal. Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Tiene que hacerlo para que forme parte de esta gran familia. Vamos a dar inicio con la información, pero antes, ojo, no se les olvide pasar a dejar sus respectivos likes y también sus opiniones sobre todo lo que vamos a estar hablando en este video. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dice lo siguiente. El Ejecutivo, liderado por el presidente Nayib Bukele, busca reducir la brecha digital de la población. Hemos aprobado la inversión en infraestructura tecnológica para los espacios públicos, permitiendo que más salvadoreños utilicen banda ancha digital. Y ahí está, Programa de Conectividad Digital Social, está orientado a aumentar el acceso a internet en los espacios públicos. También la diputada Lorena Fuentes, de la bancada CIAN, ha reaccionado. Por décadas, más del 70% de los hogares salvadoreños no tuvieron acceso a internet. Hoy estamos trabajando para cambiar esa realidad junto a nuestro presidente Nayib Bukele. Solo falta que los señores de la oposición digan que ellos ya habían hecho la propuesta de reducir la brecha digital de la población y que eso pudiera llegar a los espacios públicos, a ciertas infraestructuras. Vamos a ver qué es lo que van a tener que decir estos señores en los próximos días sobre este tema. Gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas diputadas y diputados. Buenas tardes al pueblo salvadoreño que siempre está pendiente de esta transmisión y en especial a mi querida gente de Santa Ana. Bueno, la necesidad de mejorar la conectividad y reducir la brecha digital en nuestro país es muy grande. Los gobiernos anteriores nos heredaron un país lleno de desigualdades. Cuando nuestro presidente Nayib Bukele llegó al gobierno, encontró que, primero, más del 77% de los hogares salvadoreños no tenían acceso a internet, así como más del 70% de nuestras escuelas públicas tampoco lo tenían. Y no solo eso, también encontró más del 60% de los centros de salud públicos sin conectividad. A causa de ese mismo abandono, se generó una brecha de género en el acceso de internet. ¿Cómo? Con el 52.4% de los hombres versus el 48.9% de las mujeres. ¿Cómo era posible que lugares tan esenciales para el desarrollo de nuestra población, como lo son las escuelas, las clínicas y los hospitales, no tuvieran acceso a internet? Por eso es que nunca avanzamos verdaderamente como un país. Lo cierto es que a medida que un país tiene más acceso a la tecnología, sus posibilidades de desarrollo crecen. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Con la llegada del presidente Nayib Bukele, los salvadoreños comenzamos a tener la esperanza de un futuro mejor. Vimos más acciones, no solo promesas. El presidente se ha enfocado básicamente en la educación, en la salud y en el desarrollo integral de un país. Se ha mejorado la red hospitalaria con equipo de última generación, incluyendo el acceso a internet. Se ha entregado computadoras gratuitas a los estudiantes y a nuestros maestros en los centros escolares públicos, que ya incluyen el internet. Y estas son algunas de las reacciones que ha tenido Lady Drag al respecto de lo más reciente que está haciendo el gobierno por los salvadoreños. Dice, voy a aplaudir al gobierno las 11 medidas que se han tomado para beneficio de la población. Entre ellas temas de la canasta básica y pasajes del transporte público. Los voy a estar observando. Maritos bellos de la creación. Estamos aquí en el negocio de la niña Marillita, que está en el Centro Histórico de San Salvador. Y aquí estábamos hablando con la abuela. Y vamos a caer usted, ¿verdad? Estábamos platicando y queremos hacer una petición y se la queremos hacer al señor alcalde. ¿Cómo se llama usted? Al señor este, barbudo Mario Durán. A ver, estábamos hablando que es muy raro la mensualidad de ese mercado al que quieren meter a todos los vendedores. Al hula hula, ¿verdad? ¿Cuánto le quieren? ¿Cuánto le quieren? Doscientos. ¿Doscientos mensuales? Sí. ¿Y creen que lo sacan de lo que venden aquí afuera? Nosotros podemos irlo, pero nosotros no podemos pagar a la cantidad. ¿Verdad? Que le bajen. Que le bajen, niña Marillita. Esa es la petición que estamos haciendo. Esa es la petición que estamos haciendo. Que le bajen, porque ellos se pueden mover y se pueden ir de acá, pero por favor, bájenle esas mensualidades de doscientos dólares. Tampoco crean que aquí uno caga pistos y cuesta, ¿verdad, niña Marillita? Tampoco crean que lo sacan de lo que venden aquí afuera. Tampoco crean que lo sacan de lo que venden aquí afuera. Tampoco crean que lo sacan de lo que venden aquí afuera. Tampoco crean que lo sacan de lo que venden aquí afuera.